¡Hola, hola, hola, querido compañero! ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, estamos de ánimo, estamos bailando con la música de Glamorama porque tenemos tremendo programa. Tenemos una tremenda invitada hoy día, que vamos a hablar de todo con ella. Está ahí preparándose y también tenemos invitados porque vamos a hablar del evento de la semana. Mira, ella es una mujer rubia. Está más guapa que nunca. Sí, ella siempre ha sido guapa. Una mujer con carácter, le gusta la moda. ¿Quién es? ¿Podemos decir quién es o no? Sí, digamos quién es. Hoy día viene Javier Acevedo a estar con nosotros. Así que un aplauso previo antes de que ella ingrese. Ella está ahí preparándose. Y vamos a hablar del evento de la semana. Más ratito. Ya le vamos a contar que es especial. Partamos, señor director, con el Euge Look de esta semana. Por favor, Euge, muéstranos ahí a la cámara 4. A ver qué suena por ahí. Miren. A ver. Mira. No, por favor. No seas muy idiotas. Ya, partamos de pies a cabeza, en serio. Bueno, hoy tengo un traje diseñado por Rod y Mima, por supuesto, que ellos están a cargo aquí de todos estos stylish en Glamorama. Y esta fue una inspiración muy med, ¿eh? Acaba de transcurrir la med gala. La gala med que fue hace nada. Exactamente. ¿Cuánta noche? La consigna era camp. Y voy a introducir a la gente. Bueno, miren, los zapatos son de una textura de charol de bizano. Miren qué lindo el corte. Porque ese corte como geométrico alarga el pie. Ah, ya. Medio irregular. Irregular. Hace que el piecito se vea más larguito. En mi caso, que tengo el pie pequeño, se ve más largo. Más largo, ¿verdad? Luego está acompañado de unos pantalones con bastante brillo. Y en la parte de arriba juega con unas transparencias y vuelos. Una onda media circense, como pueden ver aquí en el cuello. ¿Y qué significa el concepto camp? Porque mucha gente... ¿Qué significa camp? Claro. Nos vamos de camping, llevamos el off para los mosquitos. Que es camp. Y el concepto camp... ¿Usted sabe de qué se trata el concepto camp? Yo sé lo que es más o menos, pero explíquelo a usted. Usted es muy cool. Usted está muy... Sí, yo estoy muy estudiado. Estoy muy estudiado. De hecho, leí una frase que decía... The drugs are the real camp. Es que como... Claro, como que ellos en verdad... Pero el que lo va a aplicar. Ellos, como que los drag en verdad han creado o han cultivado este estilo. Claro. ¿Qué significa? Drag queen, claro. Los drag queens. ¿Qué significa encontrar la belleza dentro de lo feo? Es como que entre lo que es feo o desagradable... Claro. Tomar la belleza. Como yo, por ejemplo. Soy feo, pero a alguien le puedo parecer agradable. Pero tiene que ver con el humor, con la estética, tiene que ver con lo recargado también. Exacto. Pero ¿por qué decimos esto? Porque lo irreverente, lo rebelde, lo que para muchos puede ser algo como tomado feo o como no correcto, no normalizado, se convierte en algo bello. En algo bello a través del arte, tiene humor, tiene mucha complicidad. Alegría, sí, bueno. Que por eso los drag queens manejan muy bien esto. Está bien, muy efectivo. Cuando se exageran, por ejemplo, zapatos súper grandes, por ejemplo, cuando tienen moños grandes o pelucas. Pero en el caso de su look no es camp, para nada. Nosotros nos inspiramos un poco en el camp porque tenemos mucha exageración. Por ejemplo, los vuelos, aquí son exagerados. El cuello, pero tratar de buscar esta belleza agradable a los ojos. ¿Qué color es ese? Yo diría así, abuelo de pájaro, como diría el chileón. El que no sabe, yo diría como celeste guagua. No existe. Celeste guagua, como el chalequito como nacen los guaguos. ¿Qué color en realidad? Mira, es un tono celeste virando hacia el calipso, pero lo que pasa cuando estas telas, por ejemplo, tenemos transparencias y tenemos metalizados, claro, el color según como lo veas se ve distinto también. Claro, es verdad. Es medio como onda disco ese pantalón, ¿no? La textura, por eso es una mezcla, por eso yo creo que funcionó súper bien en la alfombra roja de Met, de Met Gala, funcionaron súper bien los looks arriesgados. Viste que en verdad llamaron mucho la atención porque estaban súper transmitidos. Oye, espérame, Euge, ¿esto es un enterito o es un pantalón y una...? Es un pantalón con una musculosita, con una pabilo abajo. Y lo genial, lo que me gusta mucho que hacen Mima y Rod, que les voy a pasar sus redes para que lo sigan, arroba Rod Lab y Mima Samal. Están en pantalla también, miren, ahí están secos, se encargan de cada Euge Lux para cada semana. Es que esto está compuesto de tres prendas. Entonces, por ejemplo, yo después puedo ocupar la parte de arriba con el pantalón y un blazer, sin la transparencia. Sin la transparencia. O la transparencia, por ejemplo, con una espalda. O la transparencia, que de repente he visto yo un hombre y le pregunto, ¿la transparencia sin nada, abajo, así nomás? Bueno, claro, puede ser, o con un pequeño bikini. También. O, claro, si no... Y las joyas, muéstrame las joyas ahí en la cámara 4 también. Las joyas de Sarovsky, por supuesto. O, chiquititas, porque ya como el diseño era súper atrevido, hay las joyas pequeñitas. Y eso importaste. La manicure de mi querida amiga Belén Niles. Mira, qué lindo. Mira, les voy a dar un dato. Mira lo que nosotras hacemos. Ven que ella me hace una lunita acá. Claro. Transparente. Entonces, cuando me crecen las uñas, se ve menos el crecimiento. Ah, ya. ¿Viste? Para no estar tan pendiente como de ir corriendo a hacerse la manicure, yo más o menos me las dejo, me las dejo unos meses, meses y medio y no se nota. Y se mantiene. Oye, ¿es caro tener ese tipo de joyas? Mire, es que es buen punto. ¿Sabe por qué? Pregunto yo porque el público que está mirando ahí. Porque, por ejemplo, estos anillos son de las colecciones más simples y económicas que tiene Sarovsky, por lo que uno empieza a acceder. Pueden salir entre 80.000 a 120.000, pero vas completando tus deditos de a poco. Primero adquieres uno, este es uno bien simple, luego algunos más sofisticados. Y vas cambiando ahí según lo que te guste. Miren, este también fue de una colección del día de los enamorados, que era como la serpiente veneno. Mira, hasta el tomate. Oye, mira, vamos al pelo que tiene hoy día Eugie. También está bonito ese peinado, ese moñito. ¿Por qué hoy día ha estado con los moñitos, ha estado medio tocando moñitos? Full tendencia, full tendencia a moñitos. ¿Sabe por qué me gustan los moños? Porque, primero, despejamos el rostro y el moño de altura. Por ejemplo, hoy yo tenía este cuello súper pronunciado, súper marcado y volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiese dejado el cabello suelto, no me iba a ir muy bien. Te le dé la cabeza enterrada, digamos. Claro. Entonces, para que no pase eso, estilizamos. Estilizamos. Para que se entienda. Y, de hecho, tenías la opción de hacerme un moño liso, una pequeña colita hacia atrás. Pero el moño, este volumen, alarga y me da altura. Como su hopo, por ejemplo. Como el hopo, que yo estoy horas tratando de parar este moño de mechón de pelo. Oye, ¿se puede hacer en la casa ese tipo de moño? Hoy, les digo, hoy yo salí muy temprano. Estamos en épocas de Día de la Mamá. Mucha actividad, mucho dato de moda que estoy dando en mi Instagram. Arroba Eugenia Lemus Oc, que no se lo pueden perder. Mira ahí, está panando ahí. Ahí está. Ahí está, mire. Arroba Eugenia Lemus Oc, para que vean todos los gatitos de moda para comprar los regalitos del Día de la Mamá. Y hoy me peiné yo. Súper fácil. Ah, mira. O sea, miren, paso uno. ¿Se lavó el pelo en la mañana? Me lo lavé ayer. Me lo lavé ayer en la noche porque hoy no me daba tiempo. Ah, no, se lo lavé. Ahí estaba buscando. Espérenme. Les voy a decir algo. Les dije o no. Yo sentí algo. Hay dos cosas distintas entre el hombre y la mujer. Es verdad. Y más la bicicleta. Con rinzo, todos los días con rinzo en la mañanita. Una o dos veces a veces, ¿o no? Una o dos veces, por lo menos. Pero las mujeres no. Si nosotras lavamos el cabello, más cuando tenemos color, vamos a perder el color rápido, el cabello se va a secar. Entonces, lo ideal es lavarlo cada tres, cuatro días. Porque yo me lavé tanto el pelo que, mira, se me destiñó, por eso me lo... Pero en tu caso, por ejemplo, ya, te lo lavas día por medio. ¿Día por medio o cada dos días? Y para hacerte un moñito así no hay problema. Pero ¿sabes lo que hago para que el cabello me dure bien? Ocupo champú en seco. Un día lo lavo, al otro día champú en seco. Espérate, champú en seco, ¿cómo es eso? De verdad no lo desconozco. ¿No lo conoces? Yo lo ocupaba cuando tenía mi boxer, le echaba champú como en seco. ¿A qué? A mi boxer, a un perrito que tenía, que ocupaba champú en seco. Pero no sé si existe para personas. Bueno, espérate. Igual, Leonchito también tiene su champú. ¿Viste? Es para ducharlo. Sí, sí. De su champú en seco. Pero para nosotros también existe champú en seco para humanos. En línea, humanos, no perrunos. No lo sabía. Y uno, tiran la cabeza hacia abajo, vas partiendo, vas abriendo y yo hago en tres capas y voy echando, es como un aerosol y te refresca, te da... Ah, como un spray. Exactamente. Y es como fresco. Hoy día tiene champú en seco. Hoy día tengo champú en seco, te perfuma. Y entonces tu cabello no se va a resecar. Yo, a mí, la verdad que me funciona muy bien dos, tres días sin lavar. Puro champú en seco. Pero es que igual lo estás lavando en el fondo, porque estás jugando champú en seco. Sí, se refresca. Oye, un aplauso para el look de Eugie, que me gustó hoy día. Un aplauso para este look maravilloso. Ya, y como esto tiene que ser en serio, tiene que ser el pasarela challenge con ese look. Por supuesto, por supuesto. Ya, y imaginemos, ¿dónde puede estar esta pasarela como en Plutón? Eso es Met Gala, por favor. A la Met Gala. Met Gala. O sea, me hubiese encantado hacer una pasarela tipo Lady Gaga, pero hoy traje un solo look para la próxima. Se ve hermosa. Estamos en Met Gala en vivo, viendo el look de Eugie Lemus, desde Argentina, pero también desde Chile. Un producto 100% binacional. Estupenda. Estamos aquí en los Met Gala con Eugie Lemus. Un aplauso para Eugie. Qué linda. ¿Cómo estuvo la...? Directo, oigan, y el vuelo directo desde Met Gala hasta acá, ¿eh? Sí, no, muy rápido. Sí, pero sí llegué directo a la... Oye, tenemos que hablar del evento de la semana. O del año ya, no sea. Del año, ¿no? Oigan, casamiento, matrimonio... Estuvo acá con nosotros, hablando de Nicole Puch, dijo, voy a cambiarme dos vestidos. Yo dije, no creo. Ella es la blogger más trendy que tenemos en Chile. Ella sabe de moda y dio cátedra de moda en su matrimonio, ¿eh? Y dio cátedra y tuvo invitados de todo tipo. Incluso tenemos un invitado acá. Tenemos un invitado acá. Sí, pues, a mí no me invitó, pero no importa. Y él, digo, es la primera vez que viene a este programa, ¿eh? Primera vez que viene a este programa, trabaja con nosotros, es parte del equipo. Invitado al matrimonio del momento. Invitado de lujo, porque él es muy buena onda. Él nos saca las mejores fotos. Él no se pierde evento. Por eso nosotros le llamamos nuestro fotógrafo estrella. Todas las galerías de glamorama que usted comenta, las saca él. Todas las invitadas lo aman a él. Él se viste también así estupendo. Tiene un estilo. Un aplauso para recibir a Edu Ángel con nosotros. Quiero que lo aplaudan. ¡El mejor! ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué haríamos sin ti? Eduardo, sientémonos. ¿Qué harían sin mí? Sientense nomás, por favor. Listo, vamos a pasar a ver el... Oye, sin Edu no tendríamos fotos para él. No habría nada. No, no, no habrían fotos. No habría material para publicar. Cuéntanos, ¿cuándo fue el matrimonio de Nicolás? Esto fue el día sábado. Día sábado. ¿A qué hora partió, más o menos? Mira, en realidad la invitación salía a las 5.30. ¿Ya? ¿Ya? Pero con mi colega, Luigi, que es el camarógrafo... Nuestro camarógrafo. ¡Venga, nuestro Luigi, querido! Esperamos aproximadamente 45 minutos porque había una misa de abuelitos. Ya. Y en el trayecto, el cambio, tuvieron que esperar que saliera la gente para poner los adornos florales. Ah, ya, todo el detalle, empezaron a decorar. Sí, llegó una camioneta enorme, como una Ford Raptor. ¿Ya? Con muchos adornos florales, esperando instalarlos en la iglesia. Y que comenzara este... Oye, tenemos videos, señor director, ¿no? Tenemos imágenes. Tenemos imágenes de lo que pasó. En exclusiva, porque el amorama estuvo en el matrimonio de Nico Putz. Muéstrame, muéstrame lo que tenemos ahí. A ver, las imágenes que tenemos. Ya, perfecto, perfecto. Ese es el automóvil en el que llegó. Correcto. Se hizo... Bueno, Nico estaba haciendo la preparación en el Hotel WD. ¿Ya? Ah, ya. Ahí con su... Fue la persona que le preparó el vestido de Nora. Con Javiera Jordán, diseñadora. Ya, su diseñadora. Qué bello ese vestido, a él me impactó. Aproximadamente esto de las 7 de la tarde, arriba a Nicole para la ceremonia. Oye... Fue una ceremonia bastante corta. Sí, pero duda. ¿Tiraron arroz al final? No, no, ya no se tira. No, no, ya no se tira. Hinchan las palomas. Ya, pero... Oye, estaba aquel ahí entre medio de las invitadas también. Invitado de lujo, todo el staff de Maldita Moda. Pero miren qué tierno ese momento del beso, la caminata. Y hablando de esta caminata... Bueno, ahí fueron pétalos, ¿no? Pétalos. Que le están tirando. Sí. Pétalos. Mira qué lindo. Qué lindo. Oye, me impactó el ramo que ella elige. Que no es un ramo típico, sino que elige otro tipo de flores. Orquídeas. Orquídeas. Muy fashionista. Sí. Encontré como muy instagramer, cambiar el ramo que no sea el típico ramo chiquitito. Oye, y te estaba con los perritos que estoy viviendo ahí, Nicole. Sí. Llevaron a los patés. A los patés. Llevaron a sus mascotas. Como se conocen singularmente, estaban a cargo de unas cuidadoras. Ya, o sea, estaban protegidos igual todo el rato, lo que es bueno. Me muero de amor cómo fueron directamente a saludarlos. ¿Viste cómo le daban besitos a la chica? Como, mamá, felicidades. Oye, estamos viendo la cola, era larguísima. ¿Siete metros de cola? Siete metros. Siete metros de cola. De hecho, la estaban asistiendo. A una con perlas. Javiera, cuando se estaba bajando del auto, tuvo que estirarle un poco la cola para empezar a caminar. A caminar. Claro. Claro. Me pareció, ¿saben qué? Dentro de lo clásico, porque fíjense que tiene un corte off shoulders con un pequeño B aquí, súper elegante. Bueno, Nico Putz se destaca por su elegancia, simpleza, pero además incorporó este elemento tendencia que son las perlas. Las perlas se vieron mucho en las últimas pasarelas y ella le incorpora en todo lo que es la cola y las transparencias también. Oye, mira, van entrando, cuesta la cola, la van poniendo como entre cuatro personas, la van metiendo al automóvil. Sí, no, no, sí fue un... Aproximadamente estuvo unos dos minutos, tres minutos. En el tema del... En el tema del... Oye, Euge, le quiero preguntar a Euge, mira, yo veo un look del... No quiero ser mala onda, me lo pregunto para aprender. El look del novio, ¿no era bien bajo perfil? Bajo perfil porque yo lo vi cuando iban... Bueno, aquí estamos viendo ahora es el papá, luego ya se entrega al futuro marido. Mira, él se llama Matías. Matías Guzmán, sí. Y él claramente no es un fashionista como la Nicole. Porque mira, ahí está en el beso, está dando el beso y yo veo, ella es fashionista, él no, no habrá tema. Exactamente, pero miren, yo creo que eso es súper válido porque ella es una destacada fashionista, se dedica al mundo de la moda y él claramente viene de otro universo. No sé, tú sabes Edu bien a qué se dedica, cuál es su profesión. Él es cirujano, creo. Cirujano. Entonces claramente él con estar prolijo, clásico y elegante, cumple. Ya, ya chequé. Cumple, está bien. Ah, perfecto ya, está bueno saberlo. Sí, 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 sí. Oigan, perdón, ando vuelta loca porque se me cae, se me cae el sono. Ahí estamos, a ver si logramos. Oye, Edu, espérate, te quiero preguntar, tú estabas, llegaste a la parte de la ceremonia toda, digamos. Correcto. La fiesta, todo, trabajando y todo. ¿Cómo fue la expectativa cuando estaban ahí que llegara la novia? Porque siempre se demora, se genera, esto fue más o menos ordenadito. No había una expectativa de que, oh, se demora Nico. ¿Qué pasa eso? No hubo esa incertidumbre de por qué se demora. Ya, estaba todo muy organizado. Como que se instalaron los elementos floral, entonces un radio dejó, Nico, vente. Estamos listos. Estamos listos, vamos. Ven para acá, está esperando el novio. Y entró la gente, la gente estaba esperando adentro y... Todo bien. Todo bien. ¿Tiraste pétalos tú también? No, no, yo estaba haciendo fotos en ese momento. Ah, ya, perfecto. Tú la notaste media nerviosa, ¿no? Porque me imagino que es un día muy importante. O sea, es que en realidad toda novia en ese momento está nerviosa. Sí. Y por lo mismo le relegó su responsabilidad de preocuparse del matrimonio a una wedding planner. Y el tema de la cola también se lo estaba viendo alguien, digamos. Sí. No, no, en realidad ella simplemente lo que estaba preocupada era de mirar al frente, no tropezarse y caminar. Muy bien, ahí podemos ver, hay dos hasta tres personas ayudándole con la cola del vestido. Porque la cola del vestido no solamente hay que estirarla, cuando ella sube al auto hay que acomodarla para que no se arruine, ella tiene que tomar la foto para que no se rompa o se enganche con la puerta del auto. Claro, tenemos un video del interior, señor director, que usted nos va a mostrar y ahí vamos a escuchar más o menos lo que hablaron, ¿no? Ah, ¿tiene algo ahí que me muestre? A ver, sí, tenemos, ¿eh? Tenemos un montón de material porque Glamorama estuvo viviendo toda la noche del matrimonio de Nico Puzzi, nuestro querido Luisi. Escuchémoslo. Nico, escúchame. Pero fue tan lindo. Para todos vosotras, tú eres la mejor vestida de vosotras. Para todos vosotras. Ay, qué herida. Uy, ya me está espectacular en la terminación. Sí, el otro es... No, pero es que no pasa. No, eso te quería decir que no pasa nada. Me parece que no hubiera ahí. Ah, sí, Nico, está divina. Está divina, de verdad. No, está aquí. La mejor vamos por este estilo, pero... Esto continuó todo de vida. Igual que... ¡Ja, ja, ja, ja! Los quiero, mira, están todas, Marroquinos, Parque, la Jordi, por ahí, así que... Está toda la familia. Sí, y además tuve la posibilidad de verla antes de que todos. Sí, ¿cómo? Pero oye, ¿de patudos nomás? ¿Por qué tomamos pa'l lado que no era? No, no de patudos. De fumadores es así, de esas que somos. ¿De veras un poco? Sí. Gracias por ir. Sí, Nico, escúchame. Pero fue tan lindo. Para todos vosotras, tú eres la mejor vestida de vosotras. Para todos vosotras. ¡Ay! Oye, sí. Pero escuchame, está espectacular la terminación. Sí, el otro era... No, pero es que no pasa nada. No, eso no quería decir que no pasa nada. Parece que no hubiera ahí... Ah, sí. Está divina. Está divina, de verdad. ¿Dónde está aquí? Ahí está. La mejor vamos por este estilo, creo. Sí, o sea, me lloro todo de vida. Igual que... Está toda la familia. Y además tuve la posibilidad de verla antes de que todo. Sí, pues. Pero oye, de patudos nomás. ¿Por qué doblarlo para el lado que no era? No, de patudos. De fumadores es así. Es así que somos. Qué bueno, qué buena. ¿Dónde? Espérate. Estaban ahí todos los amigos de Maldita Moda, ¿no? Menos una. Ah, perdón. Ah, perdón. Pero no vamos por la mía todavía. Pues espere. ¿Quién faltaba? Daniel Aránguiz. Daniel Aránguiz. Sí, bueno, está invitado. Espérate, estaba la Fran, que estaba muy feliz. Y la encorciera era la mejor vestida de la noche. Tienen que hacer. Estaba marroquino. Menos mal, ¿eh? Imagínate si la nominaban la peor. No, no. Estaba marroquino con su... Con Maggie Bennett. Con Maggie Bennett. Con Maggie Bennett. Estaba aquel. Andaba Jordi, por ahí dijo también la Fran. Ah, Jordi también. Oye, espérate. ¿Y esto dónde fue? Esto fue en el Hotel W. Ah, perfecto. Pero fue como entre los pasillos, porque la Nico Putt le dice como, ¿qué hacen acá? Como que me encontraron. Es que esa reunión se produjo directamente porque ellos iban a fumar. Y se las soparon. Sí, deliciosos cigarros. Oye, pero espérate. El equipo de Glamorama cubriendo cada detalle de este encuentro. O sea, lo tenemos solo nosotros. Esto pasa solo en Glamorama. Es más, minutos antes estaba Loon, los colegas de Loon, un saludo para ellos. De la última noticia, claro. Y hicieron un par de fotos con Nicole. Yo también las hice. Y se fueron. Pero de un momento a otro se fueron. Y aparecieron los chicos. Y se perdieron el cuento de toda la... Se perdieron la mejor vestida de la semana. Sí, se perdieron justamente este encuentro. Oye, y más o menos, ¿hasta qué hora duró esto? ¿Hasta qué hora esto es usted? Yo me fui... Lo siento, voy a ser muy roto. El último. Yo fui el último en Irma. No le creo, qué vergüenza. ¿Y sabes qué? Te creemos. Nico, no lo invite más. Disculpe, no. Nico, le pedimos disculpas desde el programa. Oye, espérate. Oye, pero yo voy a defender a mi compañero Edu. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él tenía que reportear todo para Glamorama. Nosotros no nos podemos perder nada. Solo por eso. ¿O no, amigo? ¿Quién bailó con quién? ¿Quién bailó con quién? ¿Quién le iba a acompañar, entiendo yo? Correcto. Iba con su amigo, con Toto. ¿Ya? ¿Toto? ¿Toto Torrealba? ¿Toto Torrealba? Jordi iba con su pareja. Con su pareja, obvio. Fran iba con un amigo. ¿Ya? ¿No lo conocía usted? No lo conocía. ¿Ya? ¿Está bueno eso? Ya. Y muy simpático. No, no, bien. ¿Y usted bailó o no bailó? No, yo bailé. Ya, porque fui considerado como un invitado más. Ya. Por parte de los novios. Por eso es que yo me quedé a la fiesta en serio. Oye, ¿y cómo fue el proceso este? Tú, bueno, llegan, van a la iglesia, después se van a la fiesta en el W. ¿Así fue? Correcto. Es que hubo un proceso donde se terminó la ceremonia, se partía el W. Nicole estaba haciendo fotos con su fotógrafo de matrimonio. ¿Ya? Se hacía el cambio de vestido porque utilizó los vestidos. Oye, detalle no menor del cambio de vestido. Me encantó porque el primero era muy clásico y el segundo ya deja ver mucho más su silueta, tiene encajes, tiene un tono mucho más sexy. Oye, Euge, Euge, ahí estamos viendo el segundo look, lo vamos a analizar, pero Euge, tenemos un amigo que lo vamos a hacer pasar para que le arregle el sonido. Por favor, pásenlo más. Por favor, ahí está nuestro colega, me va a ayudar con el sonido. Oye, Euge, espérame, se cambió el look después de la iglesia y va a la fiesta con otro look. Correcto. ¿Quién era ese vestido? ¿Qué tal era el vestido? Digamos tú que tiene el ojo ahí más crítico. Totalmente era un vestido que era para disfrutar la noche. Claro, era de nevada novias, digamos. O sea, estaba en el mismo contexto de... Exacto. No es como que se cambió a un outfit así, nada que ver, digamos. No, 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 estaba totalmente pensado para ella. Ya, claramente lo hizo pensando en disfrutar su matrimonio. ¿Bailó? Bailó. Bailó el vals, pero un vals con música, no la clásica vals, sino que con una canción de Elvis. Ah, mira, le hizo un giro. De hecho era un tema de Elvis Presley. Como un blues, claro. Sí. Perfecto. Sí, y se llevaba por terminado el vals y empieza la fiesta. Armaron coreografía. Armaron coreografía porque eso se da. Sí, pero... ¿Qué pasó? Diga la verdad. No, no, la verdad... Deficiente, diga la verdad. No, no, la verdad es que no bailar mejor que yo, ya. Bueno, pero eso no es una escala de valor. No, 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 pero ellos, claro, practicaron un par de días, pero al parecer no hubo una... Falto fiato en el equipo. Falto fiato. Pero se consiguió un buen baile. Espérate, el resto de la fiesta, ¿qué música hubo? Yo pregunto porque, lo quiero aclarar, yo soy malo, no me gustan mucho los matrimonios, porque siento que es todo el rato la misma música, como que no nos renuevan. En realidad, claro, era muy... O igual, espérate, ¿qué amargado? La fiesta, debo decirlo, siempre soy el más amargado. Ahí, la boda de su mejor amigo y él así como ya, cuando termina. Aburrido, ahí ahora se acaba esto. Me lo imagino sentado en un rincón con su piscola. Con su piscola solo, mirando la pared. Espérate, ¿qué música hubo? ¿De todo tipo música? No, hubo de todo prácticamente, o sea, lo que se escucha actualmente. Más cargado el reggaetón. Oye, pero yo quiero saber, Edu, lo que a mí me preocupa, viendo a la Nico, cómo lo hizo, porque su segundo vestido también tiene cola. Si bien no es una cola de 7 metros, ni un tocado, pero igual es largo. ¿Cómo lo hacía ella para bailar? ¿Lo levantaba, tenía un ganchito? Levantaba, lo tenía en su mano. Porque en el vals, yo vi que ella tenía un botón, que levantaba un poquito la cola. Correcto. Pero un poquito. Ahí se enganchaba. Se enganchaba. Pero espérate, en un momento de la noche ese cambio, ese vestido, ¿va a estar realmente más cómodo? No. ¿Hasta el final? No, hasta el final. Digna hasta el final. ¿Bailó con taco alto o con zapatillas? Un momento donde bailó con taco, y después dijo, por favor, me las saco, y se puso pantuflas. ¡Pantuflas! Era la reina. Es más, le regaló pantuflas a las mujeres que estaban ahí presentes. Mira, está bueno eso. Fue una forma de consentir que las mujeres, claro, con tantos zapatos, todo. Sí, pues terrible. Oye, pero hablando de esto de las pantuflas, ¿no? De este regaloneo como ya, relájense, pónganse pantuflas y bailen felices. Ideal. Me contaron que también hubo como pequeños sectores, como lugares para sacarse fotos. ¿Qué más hubo? ¿Qué hubo así entretenido? El sector de fotos estaba directamente al lado de la pista de baile. Ya. Entonces la gente se iba a la cabina a sacar fotos. Pero fuera de ese salón estaba una máquina para sacar peluches, donde era una escena enorme. ¡No te creas! Ya, había mucha competencia. A ver quién lo lograba. Sí, quién sacaba peluches. Jordi se llegó unos cuantos. Mira. ¿Y tú lo sacaste? ¿Usted jugó? No. Eduardo, no, en serio, no va a andar jugando a esa hora. No, no, a esa hora ya estaba. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Un vaso de agua esperando. ¿Qué más había? Peluches en la foto. Peluches, había gigantografías de los patés para sacarse fotos. ¡Ah, ya! De los perritos. Sí. Y el regaloneo, que lo encontré maravilloso. ¿Qué cosa? Masaje de los pies. Mira, para los bailarines. Creo que era de casa zapatitos. Ah, mira, está bueno. Pero además que me parece perfecto. Y deberían incorporarlo en todos los matrimonios. Sí, deberían. Porque uno baila y ya después de tres, cuatro horas te duele la piel. Está ahí, molí. O sea, masaje y después directo de las pantuflas. Espectacular. Claro, claro. Espérate, ¿y la comida? ¿Ya a uno le gusta eso? ¿Qué comieron? ¿Cómo fue? No, la comida... No comieron. No, no comimos. No comimos. No, no sé. La comida está muy maravillosa. O sea... ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Viste que a uno le gusta algo y empieza como a... Es que en realidad... Es que en realidad... Pero no sé, lo salado, la mesa dulce... O sea, los dulces estaban totalmente aparte. Ahí, libre acceso. Libre acceso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero la entrada y el plato de fondo... No, estuvo maravilloso. Usted comió de todo, ¿no? No se fue a ir... Oye, pero ¿alguien un menú particular? Por ejemplo, al matrimonio de la Elia Albacete, acuérdense que fue vegano, que estaban ahí con sus perritos. ¿Este tuvo algo particular? ¿Alguna... No, no. Más regular. Obliguro, completamente la... Fue para todo público, salvo veganos. Pero oye, vale decir del tema del matrimonio de Liana, yo escuché por ahí, no es pelambre, pero que no todos estaban muy contentos, no todos los invitados quedaron felices, porque todos decían chuta... Sí, también escuché lo mismo. Escuché lo mismo, yo también lo escuché. Yo estuve en el matrimonio de la Eli y claramente uno se asustaba porque decía, ¿qué voy a comer? Pero después uno estuvo muy bueno porque nos abrió un mundo a conocer este tipo de comidas que uno de repente, al no saber, tiene un prejuicio por lo que no conoce. Y ver que es sabroso, que es rico. Oye... En su caso, como usted es vegetariano, sabe más del tema. Yo hubiera estado feliz, pero no me invito, no importa. Vamos a lo que nos convoca esta semana, los mejores y peores vestidos del matrimonio de el corpo. Así que tome su emoji nomás, Eduardo. Vaya a apinar. Paletita en mano, por supuesto, para los mejores y los peores vestidos. Ya. Recuerden que la mejor vestida nominada por la Fran, por supuesto, fue la Nicoput. Va a ser la reina de la reina de su noche. Partamos por el primer look, señor director, cuando usted quiera. A ver, ¿qué tenemos ahí? Póngale play al videíto. Kel Calderón. Kel Calderón. Ay, que encuentro estupenda. La verdad, yo cada día la encuentro más linda a esta mujer. Ella es como muy guapa. No sé cómo está en pareja en vivir a ese hombre. La verdad, y lo digo con toda sinceridad. Ya. A ver, ¿qué molla le pone usted? Mira, vamos a empezar por el make-up y el peinado. No, me gustó mucho. Me gusta cómo se le ve el labial rojo. Ella no ocupa mucho el labial rojo. Encuentro que él se le ve muy bien. Es un muy buen acierto. Su cabello siempre estamos acostumbrados a verlo liso. Y en este caso, Juan, con esta sonda se le ve muy sexy. Veo dos emojis. Pero. No, pero ve. Partió. Pero, ¿saben lo que me pasa? Ella tiene busto prominente. Y en este caso, creo que el escote no fue acertado. Creo que ese escote exagera mucho más el volumen. Y el corte imperio, yo no hubiese jugado con ese corte imperio. Explícame eso, por favor. ¿Qué es el corte imperio? El corte imperio corta debajo del busto. Ya. Yo me hubiese gustado que el escote esté un poquito más abierto para que achique visualmente el busto. Cuanto más en B tenemos, más se achica el busto. Ojalá hubiese tenido una manga larga, porque así también se reduce a la visual toda la parte de arriba. Y me hubiese gustado que se marque más la cintura, porque el vestido generaba mucho volumen, tiene pliegues, tiene mucha tela, y el corte imperio marca abajo del busto. Buen dato. Que es el corte que a veces ocupan incluso las embarazadas. Claro, y ese tajo de la pierna era bien alto, ¿ah? El escote del tajo de la pierna me encantó, y el zapato también. Solo lo que no me gustó es la parte del centro, que es el busto, se ve muy grande, y creo que se ve aún mayor de lo que ella tiene. Y me hubiese gustado que se marque la cintura para poder ver la parte más... para poder ver más la forma... La silueta. ...contermeada al cuerpo. Exactamente. Edu, antes de que me opine, ¿usted quiere opinar? Porque usted... Pregunto, pregunto. Usted no debiera... Usted no debiera por ética, digamos. Yo no debería por ética. Ya, pero déme su opinión así, Giral. ¿Qué le parece este look nomás? Mira, ¿qué me parece...? Cinemoye, para que no se nos enoje nuestro... Sí, en realidad. Mira, a mí la que él, como persona maravillosa... Sí, pero ustedes son casi amigos, hombre. Sí, casi amigos, ya. Pero... Oye, pero ¿quién no va a ser amigo de Edu? ¿Con lo bueno que es? Todos lo queremos. Yo discrepo de la... De UG, mira. A ver eso. Yo lo veo como más en la visual pop. Eso. Ya, como la visión del pueblo. Y veo que ella se ve maravillosa, ya. Prácticamente como la novia de Roy y el rabbit. Yo la encontré igual. Sí, una otra Jessica Rabbit. Ya. Sí, entonces el rabbit. Claro, da a mostrar sus curvas, ya, de manera que ella solamente lo pueda hacer, ya. Pero a mí parecer... Mira, que yo haría este ejercicio. Visualicemos como si ella tuviese un la... Mira, la misma pose, pero un lazo sobre la cintura. Un lazo extra del mismo tono, marcándome más la cintura. Se vería aún más Jessica Rabbit. Ah, se le marcaría aún más la cintura. Exacto, mira. El mismo vestido. Pero más marcada la cintura se vería... Porque se le vería más su figura. Oye, a mí me encanta. Yo solo, a quien siempre, como venga, yo le voy a agradecer. Como venga, como venga. A quien me da lo mismo, a quien me está diciendo, cúper, evento que sea, a quien yo la encuentro estupenda. La verdad, soy bien poco conseguido con ella. Qué lindo le queda el rojo, ¿eh? Y ella... Y mira, siento que el rojo le viene muy bien a su cara. Como muy blanquita. Me gusta la luz que le da. Me gustó. Discrepo solamente con... Con Euge un poquito, más que nada en el tema del corte. Que dice, a mí me gusta ese corte, creo que se le veía. Es verdad, quizás no se ve la cintura marcada, pero creo que es muy... Creo que le suma. ¿Puedo estar equivocado en Euge en esta pasada? Es que, como te digo, yo en este caso doy un tip según el cuerpo. Yo creo, por lo que he estudiado, que cuando uno tiene un cuerpo más con volumen, porque ella tiene busto prominente, tiene cadera, entonces es ideal marcar mucho más la cintura, porque así ella se ve mucho más estilizada. Porque este tipo de vestido tiene vuelos. Entonces esos vuelos pueden generar un efecto visual de más volumen cuando el cuerpo en verdad no lo tiene. Si ella, yo creo que si hubiésemos puesto un cinturón o algo envolviendo la cintura, se hubiese visto mucho más, mucho más. Oye, vamos a parar un poco con los looks. Vamos a agradecerle a Edu, porque sabemos que tiene que ir a seguir trabajando. Y nos ponemos de pie para despedir a Edu. Edu, muchas gracias por haber estado con nosotros, amigo. No, un gusto. Le voy a decir algo. No lo invitamos a ni un matrimonio más, porque es muy sapo. ¿Sabe por qué se tiene que ir? Porque se tiene que acudir a otro evento como Glamorama. Gracias, Edu. Un gusto, chicos. Que esté muy bien. Vaya a disfrutar. Ya lo sabe, Edu Ángel Foto ahí para que lo sigan. Y ya viene nuestra invitada, porque está preparándose. Oye, nuestra invitada que está bailando, entrenando. Ya me vio, ya me vio, hijo. Guapa. ¿Qué hace para estar tan guapa esta mujer? Es tirosa. En la genética. Se saca tremendas fotos de moda. Un aplauso para recibir en Glamorama a Javier Acevedo con nosotros. ¡Glosa! Pero miren, qué linda. ¿Cómo estás, Lucia? ¿Qué cariño? Oye, pero qué estupenda. Oye, por favor, muéstrame el look de la Javi. Hola, ¿cómo están? Qué linda. Oye, qué look te sacaste hoy día. Oye, qué invitados que están teniendo. No, otra cosa. Pura gente aquí. Javi, vamos a recorrer su look. Saquenos una foto. Pero después con Javi, estamos al aire. Por favor, el público se quiere manifestar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este estudio tan es moderno. Me encanta cuando me invitan para acá. Lo encuentro lo máximo. Cuéntanos de tu look de hoy día. Oye, mire, espérense, échese la querida Javiera Acevedo. Oye, para mí también son súper queridos. A parte que años, yo creo que soy como del vejestorio. Como de la moda de... De nuestra galería. Claro, cuando comenzó, claro. Ya Javiera, ya sabía. Bueno, invitemos a la Javiera que igual ya está pasadita, pero... No, seamos. Oye, vamos tu look. Pero cada día más regia tú. Cada día más regia. Oye, sí, ¿sabés qué? Hablemos de eso. Vamos a hablar de eso unos minutos más. Pero partamos con tu look. Cuéntanos hoy día. Partamos con el look, después nos metemos a los pies. Desde el calzado. Desde el calzado hacia arriba. Estoy en un look de María. Es una tienda que me pasa ropita que yo la amo. Mi look, mira, me está gustando mucho el cowboy a mí. No te caché. ¿Cómo la? Se viene. Mira mi... Qué lindo el accesorio. Por favor, mírate mi accesorio. Con brillos. Este accesorio es de una galla que tiene una tienda así como hippie que se llama De Piedra. Perfecto. Me encanta ayudar como a la pyme emergente, chilena, los diseñadores emergentes, ya sea chileno o de cualquier país en realidad, pero que haga cosas como con amor, con cariño y que tenga que ver con mi look. Claro, que tenga una onda contigo. Como que me diga como, oye, toma, ponte esto, te pagamos y es como que estoy disfrazada. Y no es lo que uno quiere. Sí, no estoy hablando de este tipo de disfraz, sino que disfrazada como... Espérate, espérate, espérate. Me voy. Yo hoy día me voy, me voy de acá. Espérate. No es como que te levantaste y dijiste, ay, me voy a poner una tienda favorita, no. Es que Javi te quiere decir algo. Esta galla le gusta el impacto, es una cosa... Javi, tú sabes que yo vengo directo de la Met Gala. Directo tomé el vuelo primero aquí. Viste la Met Gala, ¿no? ¿Qué pasó esta noche? O sea, imagínate. Y acá, no, impresionante. Es que está a ese nivel, cubierta. Imagínate agradecer a la misma y a Rod por este tremendo diseño. No, pero es que, oye, no... Impactar. No hubiese pasado esa percibida en Met Gala. No, no. Es que acaba de ver una foto de la motota. No, no, no. La motota no estuvo en la Met Gala, por favor. No, perdón. Era la foto de la cabeza de la motota. Ah, perfecto. Además de los cuerpos de la Kim Kataa y Jared Leto. Ah, cuando él salió con su máscara, claro. Claro, y era la cabeza de la motota, ¿no? Oye, después al cuerpo de Kim Kataa. Oye, démosle un aplauso, Javiera, que está con nosotros hoy día. Muy bien, Javi, sentémonos, por favor. Ya, sí, sí. Siéntese al medio nomás usted ahí. Ya está, qué bueno. Nosotros nos sentamos acá. ¿Cómo estás, Javi? Bien, ¿y tú? Ay, qué calor ha sacado. Te veo muy tranquila. Se desnuda. Ay. Oye, ah, pero mira, tenía una... ¿Me encanta que no tienen calor? ¿También traía...? Con crop top. Oye, estás muy en la onda de los crop top, te he visto. ¿Te encantan los top? Ah, sí, porque puedo. ¿Porque te sientes más segura? No, es que me gusta a mí el pantalón a la cintura, que se vuelva a usar esto. A mí me va a parar. Eso, párese nomás. Yo encuentro que esto que... ¡Guau! Yo encuentro que cuando... Si uno tiene cintura y se puede poner algo aquí... Arriba, acá, ¿no? Yo soy mea... Así como mea amaré limón ropa a mis cosas. ¿Ya? Una cosa poca. Algo piola. No, pero lo que pasa es que... ¿Tú sabes por qué se empezó a usar ese pantalón a la cadera que empezó a transformar el cuerpo en la mujer en un cuerpo horroroso? Lo cortaba, además. Era... Nosotras somos anatómicamente así. Y el pantalón a la cadera salió por moda y empezó a hacer un corte aquí, que todas la tenemos, que lo estoy tratando de sacar, porque es inevitable, que es donde está la cadera, ese pantalón a la cadera con tiro corto que te sentás y se te ve... Y se te sale todo el... Se te ve parte de tu VK, ¿no? Sí, claro. Ay, se te ve parte de eso. Se te ve parte de eso, digamos. Y hasta que se empezó, volvió la moda, tú sabes que la moda es cíclica y empezaron todos los cortes aquí a la cintura y, no sé, a volver la moda de los 50 y los 60. Bueno, mucho más modelador. Absolutamente, sí. Imagínate que cuando empezaron los corsés y todo eso, la mujer era algo así y así. Si las mujeres no podían ni respirar, le trataban de poner así los corsés para poder hacerle la cintura y eso lo empezamos a transformar de nuevo y si tú un cuerpo lo modelas a punta de masaje o con un pantalón puesto a las 24-7 o 12 horas al día, obviamente que se te va a hacer esa figura. Me encanta que haya vuelto esto. El tiro alto. Me encanta. De tiro alto absoluto, siempre. Está como con un look distinto, no hay un cambio, ¿no? De cuando nos vimos hace muchos años en televisión. Te voy a hacer de casa. Te cortaste el pelo. Me corté el pelo y estaba como cobrizo. Le di mucha rubia imitándome aburrido. ¡Ah! Mucha rubia en el mismo tono. No, mentira, mentira, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo soy rubia, de verdad. Yo lo sé, de natural. Yo lo sé. Natural, de raíz. Mírame los pelos. Mira, mira. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el verano todo bien porque el sol me decolora el pelo, entonces se me ve como ruso, así como californiano. Natural. Pero en el invierno. ¿Qué pasa en el invierno? Yo tiendo a ceniza, entonces el pelo es como opaco y es como... Con poco brillo. Sí, tiene poco brillo y es como medio color ratón. ¿Ya? ¿Color ratón? Una especie de rubio ceniza que no ilumina la cara. Y para eso tengo que ir a hacerme gorra y unos reflejos rubios, ¿cachai? Como lo que votó el verano ya no está. Ya no está más. Y eso me mata el pelo. Entonces, ¿qué dije? Hay un tono mayo, un tono cobrizo, porque he visto tanta galla como... Y aparte que se viene. Se vienen todas colorinas. Vaya a ver. No te creo. Me encanta el color así. Van a estar todas vaqueras colorinas. Acuérdate. O sea, este es un adelanto. O sea, que ya está lista. Bueno, sí, lo que se ve en el dedito. Oye, estoy transpirando acá. Oye, espérate. Hay agüita, Javi. Pero tome agüita, Javi, por favor. Estar aladito. No, ya. Pero ve. Ve que no... ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se pone así? Le está dando todo. Yo la veo en Instagram perreando, baila, hace ejercicio. Estoy muy versátil. ¿Está ahí fitness? ¿La onda fitness así metida seriamente? Pregunto. Lo que pasa es que cuando uno se pone vieja... No, pero digamos las cosas como son. Bien, vieja, en el buen sentido que ya no tenís 20. Ah, bueno. Sí, bueno. No tenemos 20. Es raro. A mí la edad me da lo mismo. Yo estoy muy orgullosa de la vida que tengo, de la calidad de vida que tengo. Pero también uno pasa por etapas. Y a los 20 iba y a la universidad, asado, estudiaba ahí. Piscó la prueba, levantarte temprano, universidad. Esa etapa pasó y después como... Bueno, yo entonces... Ustedes ya se saben la historia. Porque se los voy a contar. ¿Cuál historia? ¿Por qué historia? No, no, no. De lo que como va pasando la vida en el fondo, lo que uno se va dedicando y... Según la edad también. Según la edad y según lo que te va dando ganas. Porque uno primero estaba en el colegio, en el deporte. Después, no sé, te metiste la primera vez en un gimnasio, como los 22. Gimnasio, así como... Un ralá, igual. Después si no te me gustó. Claro, en ese momento encontré que es lo único. Después empezaron a salir todas estas clases, como el body-pam, esto y el pie, la bicicleta, los bailes también. Los bailes. Se empezó a poner todo de moda porque todo viene afuera, nosotros copiamos todo en el fondo. Y después empezaron a venir academias, institutos, estudios y yo conocí a Malú Pérez, que es mi profesora de pilates, instructora de pilates, certificada en Nueva York, no sé qué. Y me gustó. ¿Y está ahí en eso? Lo que pasa es que cuando uno le agarra el gusto a algo, como si tú estuviste un tiempo andando en bicicleta y... Sí, no, pero la acleta la ocupa por volver. La acleta vuelve como un light. Está en la vida, digamos. Es una filosofía de vida, claro. Yo voy y a mí me gusta mucho ir más allá del cuerpo que me puede dejar. Si yo no me levanto a hacer deporte, en una semana a mí me empieza a oler la espalda. Tiene que ver como con el tema de energía también. Pero por supuesto, mira, no sé, porque tú el fin de semana yo me lanzo a comer y tomo todo lo que quiero. En el fondo como botella de vino, un asado, las papas fritas, el helado. Y disfrute total. Sí, disfrute total. Y el lunes está hinchado, cansado, no quería nada. Esa cara de lunes. Se quiere levantar. Cara de lunes cuando estáis chato. Yo soy hiperinsulínica y el azúcar cuando se me dispara, se me dispara y se refleja. Tenés que mantener a raya eso siempre. Entonces si no hago deporte, me siento cansada. Me da más hambre y el cuerpo te pide más azúcar. Entonces finalmente te empezás a cuidar, te empezás a dar cuenta que las cosas que estás haciendo te hacen bien. Claro. Que levantarte, aunque te cueste, después te sientes mejor. Cuando terminás la clase, de lo bien que lo pasaste y te mirás al día siguiente en el cuerpo, y vais notando cambios como a nivel interno, que lo interno no hablo de lo emocional, sino que la musculatura interna, cuando uno ya tiene más de 34, va cambiando porque la piel se cae, porque perdí el colágeno y hay cosas que otros ejercicios no se caen con hacer tanta pesa. Pero lo que yo te preguntaba, a nivel energético, igual hay un cambio con el deporte y te cambia un poco la forma de ver todas las cosas, que me gusta, que no me gusta esto, que no me gusta tanto. O sea, hay endorfina, está la hormona de la felicidad, que también cuando haces deporte como que... Pero a ti te pasó algo con este proceso deportivo, como decirte, ay, yo no quiero hacer nada más de estas cosas, no sé, empezaste a limpiar un poco el camino. Lo que pasa es que no te da para todas las cosas que tenéis que hacer. A ver, yo quiero, no sé, si yo salgo un día, ponte tu miércoles, evento ya, champaña, no sé qué vino, te acostás a las 2, al día siguiente yo no me puedo levantar. No me puedo levantar y eso empieza a pesarte cada vez más tarde. ¿Qué pasa con ese día? No hago ejercicio. Ya, ¿qué pasa con ese día? No hago ejercicio. ¿Algo? No. Muero. ¿Por qué está de urgida? No, 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 no. Es que estoy pegada con su collar, no lo puedo parar de mirar, es bello. Bueno, y es un círculo vicioso finalmente lo que pasa con uno en tu lifestyle, ¿cachai? Como que ya, si salí el viernes, va acá en el sábado, pasáis la caña y hacís una sábado, no sé qué. Pero el lunes, ¿tú alcanzas ahí a descansar el fin de semana? Yo creo que nadie, no sé. Yo, al contrario, en vez de descansar, aprovecho de hacer todo lo que no pudo. Y si no salí el viernes, el fin de semana como que no hiciste nada. Pero hablando de esto, ¿no? De esta cosa cíclica, ¿no? Que tiene que ver con las energías. O sea, esto que estamos hablando de que se nota un cambio, también tuviste un cambio de casa. ¿Cómo fue eso? ¡Horroroso! Porque no, cuando uno empieza a cambiar, cambia todo. Es muy heavy. Yo creo que, o sea, la próxima vez que me cambie de casa, me la va a regalar mi marido, que mi marido no me conoce. Eso, por eso. ¿Estás soltera todavía, pues? Claro. Entonces, cuando tenga... Cuando yo me vaya a cambiar de casa, a mí me van a hacer así. Ahora no. Y se maría, me va a regalar una casa, me va a poner en la casa, me va a decir, está todo listo, qué lindo. Y yo voy a decir, qué lindo, qué lindo. Pero espérate, por ahora... Otro cambio de casa, yo ni casa. Por ahora, ¿este es tu hogar? ¿Este es definitivo por un rato largo? Mi casa, mi casa, la casa propia. Sí, ya, ya, muy bien. Perro, pasto, por fin, porque está en la tierra y me despésimo. Ya, espérate, ¿y costó este tema del cambio, no? Fuera del cansancio, lo que significa, ¿te costó decir, decir, ya voy a dar el salto? Porque igual es un... Costó, sí, muy caro. Bastante caro. Ya, costó en mi lujo, claro. Fíjate, muy caro. Pero así como de que me costó, o sea, es un trabajo diario. Yo creo que la casa uno nunca la termina como de construir. Además que la gente piensa que es como, uno es como perfecta, que no tiene ni problema. Hoy día subí una foto. A ver, a ver. Me voy a acordar de esa weá. No, no, catar. Ya, por favor. Hagamos catarsis en la morada. Sí, catarsis. Y es que dije que, pucha, una amiga que me fue a hacer un masaje de tailandés. Ah, sí, pues sí lo oí, lo oí. ¿Y visto un comentario que hicieron? Ah, no. Yo como que gracias porque el estrés que me ha dado, bla, bla. ¿Y te comentó alguien en Malaón? Sí, un comentario que me dolió porque como que en el fondo... ¿Qué dijo esa persona? Cuenta eso. Esa persona dijo como que, oh, me parece como la palabra risorio. Y risorio. Y risorio. Ella puso risorio y yo le agarré para huevo por eso, pero un pilo ya. Ya, no lo hiciste. Me parece risorio que no sé qué, no sé qué. Es inevitable no decir este tipo de comentarios resentidos para una persona que tiene la vida tan bacán y que dice que llega a su casa cansada y estresada y se tiene que dar un masaje. No piensa acaso en todas las personas y yo, ah, ya. O sea que yo entonces no me puedo relajar, no me puedo estresar porque estoy aquí. Pero estás estresada en un punto, estás muy estresada. Te lo pregunto yo, como te conozco. Claro, yo creo que todos los seres humanos nos estresamos. El estrés pasa por cualquier situación que te pueda causar estrés. Si tú chocas, te estresas. Si tú vas en un taco, te puedes estresar. Depende de tu mente. Si te mandan un mensaje como ese, te estresas. Depende de tu mente, claro. Elige, si hay comentarios como este, te me estreso. Me estreso más. Y a veces uno también, bueno, uno es mujer también, a veces uno se estresa cuando despierta, cuando está en sus días. O sea, despertaba y así. Y quería matarte a ti misma. ¿Qué cosas te estresan puntualmente? Porque ya la veo que Javi tiene como esas cosas que le hacen y eso le estresa. ¿Sabes que no me estresa casi nada? Yo sé un decir para el masaje tailandés que me di, como que dije muchas cosas, como el estrés del día a día, de compromisos con la pega. Le diste una contextualización al masaje y la gente pensó. Y esta mina fue como, fue una mina en realidad. También agradezco todos los comentarios maravillosos. Sí, pero igual que tienen buena onda. Son todos maravillosos, pero que ella tenga que poner eso como, medio como lata. Y además estaba mi vivo, él me defendía ahí. Oye, pero ahí, ¿qué haces? ¿Le contestas o la bloqueas? Le contesté, le contesté. ¿Qué le contestaste? Viene, 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 viene. No, la cara, yo la conozco. No, trato de contestar. No, trato de contestar como amorosamente. Por like, ¿no? Ya, claro. Y le dije. Tengo derecho de estar estresada. Lo mismo que le dije a usted. Ah, ya, o sea que yo ahora no me puedo estresar. Resulta que, y le dije como, siendo un poquito como irónica, porque le dije, la muerte de algún familiar cercano no puede estresarme. Claro, no te puede afectar a ti. O tú sabes todo lo que me pasa en mi vida y porque creís que, porque yo estoy acá dándome este masaje, no tengo estrés. Como que es ridículo. Le dije, ¿y sabés qué? A ti te falta uno. Le dije. Están surgiendo muchos estudios. Un masaje. Un masaje a perfecto. No sé qué más. Perfecto, perfecto. Están surgiendo muchos estudios sobre la falsa felicidad que genera Instagram. Porque obviamente cuando uno muestra en Instagram, uno no se va a mostrar llorando en el baño o abajo de una sábana. Uno obviamente trata de reflejar y contener energía positiva. Y al final, claro, mucha gente cae en esta también falsa realidad, donde ahí ella no te ve como persona, sino solamente está juzgando quizá una foto. O sea, se nota que es la única foto que ha visto porque generalmente soy, o casi siempre, lo más transparente posible. De hecho, sí me he mostrado llorando, como cuando regalé un perro y otra estubia también me hizo como que era una... Pero no peleé. Pero no peleé con la gente. Le he dicho toda la vida lo mismo. Díganse que Análisis ha glamorada. Le he dicho toda la vida lo mismo. No peleé con la gente. No, si buena onda. Oye, yo quiero saber, quiero saber. Estás en este cambio de energía, buena onda, entiendo, por lo menos. Ya te estás desestresando. Sí, ahora me relajé. Ya te relajaste. Ya no estás, por favor. Ya no estás participando con el pollo, ¿o no? No. ¿Qué pasó? El pollo dijo que tenía que hacer un programa serio de política. Pero ya no va a ser su programa, él nunca. Explícamelo tú, por favor. Es que en este momento no sé en qué está el programa del pollo, pero no tengo tele. Solamente tengo un website. Ya, perfecto. Pero no estás allá. No, no estamos, no. Es que el programa quiso darle un... Llegaron otros ejecutivos al canal. Ya. Y hicieron una reestructuración. Ya. En el fondo dejaron solamente las mil y cambiaron todo. Ya. El programa del pollo nos siguió. Después el talk show, seguía talk show, pero querían darle como un ambiente más político. Ya, más serio. Llamaron a la Carola Breta, güey, y a la Mariela... A la de Maldita Moja. Mariela Sotomayor. A la Mariela Sotomayor. Le dieron unas vueltas y parece que no congenió, entonces se fueron para otro lado. Tampoco cuajó, ya. Tampoco cuajó, empezó a mutar y hoy día no sé en lo que está. Espérate, y tú, yo te lo pregunto porque yo sé que tú tenés muy buena onda. Pero no es nada de serio porque ayer estaba Pablo Zulliga, que le mandó un beso. Pablo y tú. Me dice, oye, está súper serio el programa ahora, me dice. Y me mandó una foto y era la Carola Breta, güey, con... Que me dijo hasta igual a Elton John y que me dio una risa. Ya, pero ¿por qué? No digas. Oye, Pablo, pero usted no cuenta esas cosas que le cuenta Pablo por interno. Ya, pero es un amor, como una... Espera, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste respecto a este cambio? No sé, ¿cómo te lo informaron? Porque uno de repente no se arma como su rutina. Es que a mí el pollo es súper compungido para decirme como, mira, no sé qué. Y yo, ¿qué fue? A mí me encanta cuando las cosas se terminan o empiezan. Pero como tú dices, ¿qué suerte que ya no trajo acá? ¿Qué fue eso? Sí, yo, a mí me costaba ir al programa porque iba a ir a un programa a diario en donde es como, más que nada es buena onda y es una plataforma que, en la que uno pone harta energía, pero es poco rato al día. Pero a uno le descoloca el día completo. Finalmente no es que vaya un ratito y listo. Tú tenés que estar ahí para maquillaje, tenés que igual ver la pauta, tenés que llegar a la hora. No es llegar y, ah, sí, hoy es súper relajado el programa y hoy me siento. No, es un programa a diario de lunes a viernes en donde si faltas tienes que grabar un día antes, tenés que pedir permiso. Y también así como la que las lucas, así como que, guau, no, tampoco, ¿cachai? Tampoco te pagaban tanto para pelearla, digamos. Entonces, yo hoy día, con el poco tiempo que tengo, con la casa, con mis redes sociales, que gracias a Dios me va increíble con eso, con los canjes que me sirven para pagar casi que hasta la cuenta. Lo dijiste una vez, me recuerdo, sí. Y me encanta y me siento orgullosa de eso, o sea, la persona que me diga la reina del canje, me siento orgullosa, ojalá, la reina del canje me tendría una bandita. Sí, como la reina Huachaca, así. Sí, el trueque existió del año de la pera, para mí es lo máximo, si alguien te puede dar algo y tú le decís, oye, yo te doy esta mesa y tú me robás un minuto. Oye, pero entonces, yo te lo pregunto porque claro, nosotros trabajamos juntos y todo. Para mí los cambios que me digan eso me da igual. Pero, pero, ¿fue un alivio para ti en el fondo dejar trabajar? No, no un alivio, pero fue como, ya, ok, qué bueno porque cuando se terminan las cosas se liberan energías, creo completamente en la liberación de energías cuando empiezan y cuando terminan cosas. Son desafíos para uno. ¿Por qué? Porque una pega, finalmente, lo bueno que tiene esto es que es una pega que es fija. Entonces, a ti te da una certeza que tú cuentas con una plata todos los meses, qué sé yo. Pero también te da un desafío que es, ok, ¿cómo hacemos estas lucas en el mes? Por otro lado. Por otro lado. Pero hay un cariño, yo te pregunto, claro, es el tema económico, que uno no sabe. ¿El cariño que tengo? Con el tiempo, el cariño con el equipo. ¿Tú cachai cuántos años llevo estando en este equipo? No te dio, no te dolió, pregunto yo. No, pero es que he ido, he entrado y salido 15 años de ahí. Ah, sí. Estoy, estoy desde como los 22 que entré. Sí, yo lo recuerdo. Con la productora del pollo en conserva y he entrado y salido y yo creo que no han habido más de dos años que pasaba que yo no esté con el pollo. Pero no te dio lata que te dijera. Nada. Ya, ah, ya, esto es la buena onda. Nada, de hecho uno como que lo empieza a oler para atrás porque va ahí viendo que viene gente nueva y que no sé qué y que quieren probar. Es lógico, ¿cachai? Es como que finalmente cuando entra un ejecutivo nuevo, oye, o te hace así y saca a todos de una o se logra algo distinto y después te llaman para otra cosa. Yo creo que uno, mira, creo en mi destino completamente. Si me quiere sacar de un lugar es porque quiere que esté libre para otra cosa. Así pienso. Y me decías hace unos minutos, claro, este cambio de casa, ya no, estás con el pollo, estás soltera todavía. Sí, estoy soltera todavía. Ya, va pasando el WhatsApp para abajo. Soltera. Estoy soltera todavía. Vas a avanzar para abajo de la Javi. Que no saquen el GCS. Que quede ahí por si acaso. No sé, yo. Estoy soltera. Oye, espérate. Pero, ¿en qué estás ahora, Javi? Blanca. ¿En qué estás, ya estás como en proceso, como ya rearmaste tu energía para dónde estás enfocada o estás en momentos relax, viendo qué se hace? Sí. Todo el rato relaxo. Yo creo que hace poco empecé a disfrutar un poco mi casa. Ah, que eso es verdad. Lo que pasa es que, ponte tú, estaba un poco nerviosa antes de no tener pasto, porque todo es luca, que la de hablar de luca es súper rasca, pero... ¿Cómo no? Es que tenías tierra. Es que tenías tierra. No, no está bien. Todo es plata, bueno, no estás haciendo canje con el pasto, no... Ya, y... Bueno. Igual tuve a punto. Javi, Javi. Señores. Oye, mire, ¿sabe qué? Yo soy Javi. No, pero lo que pasa es que la semilla a mí no, porque con los perros, usted sabe, imagínate el pasto poniendo semillas, ¿sí? No. Los perros comiéndome todo. Y si no ponís riego, el pasto, entonces, pasto alfombra, ya. Y no voy a estar... Tengo que saber dosificar el canje también, ¿cachón? Sí, hijo. Oye, pero encuentro súper buen tema, porque tenemos como el sindicato de la Javi que defiende los canjes, y después tenemos al Pancho Saavedra que le carga que haya canje en las redes sociales. Claro, le carga. ¿Escuchaste que él salió diciendo un poco eso? Ay, la gente que tiene una careta y que se hace la uva, me carga. No, no, pero Pancho lo explicó con un matiz que él dice que él, claro, que él no le llamaba tanto la atención, que él no quería ocupar su plataforma solo para eso. Yo no lo ocupo solo para eso. Yo te conozco, lo sé, pero por el ojo del público. Claro. Tú decís que te dicen la reina del canje. No, esa cuestión es una venta por más. Hay que querer ser otra cosa, es ser wannabe, hay que querer ser alguien que no eres tú. Ya. Yo creo que a nadie no le gusta algo así. Exacto. Lo que pasa es que como para decir como, ay no, yo no hago canje. Me encanta la reina. Porque algunos managers no dejan a los rostros hacer canjes. Claro. Porque es como mal mirado. ¿Tú tenés manager, Javi? ¿Tenés manager? Yo soy mi propia manager. Ah, tomo, viejo. Toma. Toma. Si no, oye, querido Aclamorama. No, ¿cómo vas a ir a eso? ¿Por qué? ¿Acaso te van a pagar? No. Te vas a exponer. No, ¿para qué te vas a exponer? ¿Acaso te están pagando? Así que yo tengo ganas de ir porque quiero, porque tengo algo que contar. No estoy en ninguna pega en especial, pero soy de verdad, ¿me entendís? Que esa cuestión que... El hueón de la espalda. No, no, pero ¿cómo el cuarto? Ah, sí, perdón, el arroba, sí. Se llama así, tienes razón. El huevón de las... No, no, sí se llama el huevón de las fantasías. Huevón con W. ¿Tú creías que le decía eso? Sí, yo dije, ¿cómo tanta confianza con el pobre amigo? Él se auto dice. Oye, él es lo máximo como persona. Yo jamás me voy a perder de conocer personas, grandes personas, porque un manager tiene que hablar con ellos. Me carga esa pega. Oye, y eso no se daba en el tema de la tele, pregunto yo, porque tú decís, oye, no, no te han llamado de un proyecto, no, nadie se... Y siempre te llaman de cosas, pero a veces no me llaman tanto la atención y prefiero tener mis energías para mí, como... Bueno, lo que pasa es que, Javi, tú no sientes que hoy día, porque tú tienes unas redes súper activas y creo que las has ido cultivando, creo que en un momento fue como que, viste que creció y después la empezaste a cultivar tú también. Es que empecé a mirar para el lado y es como que... Estoy perdiendo acá. Digo como, no, no subí ni una foto, ya, que me da lata igual, es latero. Pero te pasa igual, sientes que las redes sociales de repente también te dan este espacio, porque si no, uno antes estaba a la merced de lo que salía en tele, me llaman, y hoy día uno con las redes sociales igual puede estar, estar vigente, mostrarse lo que hace. Sí, un comercial hoy día te ven muchas más personas en la plataforma digital que en la misma televisión, porque creí que estamos acá. Oye, espérate, ¿entonces has recibido llamados de algún canal? ¿Te han dado propuestas? Sí, pero como en el cable y hay que hacer el piloto, el piloto, yo ya, o sea, estoy chata a ser piloto, no quiero más piloto, mi vida, tengo como un cerro de pilotos para atrás. ¿Qué pasa con el piloto? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nadie te llama a todo esto, pero el mensaje que va detrás de eso, bueno, ¿y qué pasó con el...? Lo que pasa es que tú no encajás con el perfil de la... Ah, o sea, la idea la tuve yo, te la regalo a ti, tú lo hacés con la persona que se te ocurre o la que tenés contratada por el canal. Entonces, para esa energía, prefiero el día de mañana tener mi propia empresa, hacer mi propio programa. ¿Y hay camino para eso? Me canta. Pero por supuesto, yo creo que uno va... Vamos para allá, me parece, ¿eh? Vamos para arriba. Muy bien. Para atrás, ni... ¿Cómo es lo que se ha dicho? Ni para echarse vuelo. Claro. Oye, les quiero decir algo. Se nos pasó volando el programa volando. Pero ustedes tienen que contar algo antes de irnos. Les tengo que pasar un súper dato porque se viene el ropero de Paula, cosa que a la Javi le va a gustar porque a la Javi le gusta la pincha, le gusta la buena ropa. Sí, hay harta cosa en el ropero. Yo voy a estar con mi... ¿Va a estar en mi clóset también? Vamos a estar juntas. Sí, vamos a estar juntas. Yo le voy a pasar muy bien. Yo tengo unas cosas muy bacanas. Muy buenas. ¿Y saben lo mejor del ropero de Paula? Que van a tener acceso a diseñadores independientes, a buenas marcas y a los clósetes de las famosillas como la Javi, como yo. Esto va del 23 de mayo al 26, jueves, viernes, sábado, domingo. Así que van a estar ahí encontrándonos en el portal La Dehesa. No se lo pierdan en el segundo piso. La Javi y Boya Estorio van a ver bastante rostro. Y ustedes pueden acceder a nuestros clósetes. A un precio, obviamente, van a tener las mejores prendas, nuestro estilo, mucho más cercano y también para poder compartir un lindo rato. Oye, muy bueno. Invitamos a todo el ropero de Paula para que lo recuerden. Javi, el que cede nuestra querida Javi para que lo puedan poner. La gente te va a seguir en Instagram. Que estas ahora, actualizan un poco en que estas, ¿cómo te...? ¿Cómo me...? En Instagram. Que te sigan ahí. Perfecto. Y nos vemos en el ropero de Paula. Nos vemos en el ropero de Paula, Javi. Y nos vemos en el ropero de Paula. Te tengo un regalo. Te tengo un regalo. Antes de irnos, permiso, me cruzo, señor director. Ay, te lo fue a traer. Ya, Javi. Oye, se nos va el programa, sigue rápido. Te agradezco. Oye, gracias. Gracias por haber venido. Que estén bien. Invítenme cuando quieran. Gracias, Javi. Si tengo algo que contarles... Vienes para acá y nos cuesta, pues. Ustedes van a todos los eventos. Ahí nos vemos siempre. Uy, un aplauso para el cabrón que tuvo idea con nosotros. Las mejores fotos. Ah, esta. Tengo que decir, los mejores fotógrafos son los de aquí. Ahí está. Aquí el invitado anterior. Uf, siempre. Yo me quedo esperando que me mande la foto. Nos vemos. Nos vemos el sábado a las nueve de la noche. Y el próximo miércoles aquí en Aguaramad. Aquí, en Aguaramad. Chau. Gracias por la invitación. Chau.